Hola, soy Pau y hoy me tocó enfrentarme al baúl de la verdad. Vamos a ver qué tal. Lo que más te molesta de una persona es que se llama la vibra. La estoy inventando a ti, perdóname. O sea, literal, hay una persona atrás de la cámara y le estoy tirando los papelitos en la cabeza. No está cool. Me siento muy feliz cuando estoy enamorada. Me siento con mucha energía y muy padre. ¿Canto o actuación? Las dos no me hagan elegir esto, por favor. No sé. ¿Me gusta dormir con calcetines? ¿A qué edad viste tu primer beso? A los 15, en un crucero. De piquito, de piquito. Todo bien. Confía. Todo va a salir bien. Yo nunca, nunca me he tirado del paracaídas y es algo que me muero de ganas por hacer, pero me da mucho miedo también. Listo, chicos. Terminé. Sobreviví al baúl de la verdad.